Especiales Acuamayor presenta una fiesta inolvidable. Estamos con los detalles. Sus preparativos, sus expectativas. De mi parte voy a dar lo mejor que tengo. Sus emociones. Y llegar hasta esto, yo creo que ya para nosotros es una gran satisfacción. Un lugar de encuentro y expresión. ¡Aquí! ¡Cosquín! Festival Nacional de los Mayores en Cosquín. Muy pronto por Acuamayor. ¡Cosquín!